Este concierto llega a ustedes gracias a Multicarga Express y Sácala de Honrón. Sazón Zuliano, la mejor gastronomía maracucha en Miami. Houston Sport, los grandes en apuestas deportivas. Miami Super Sign, Living in Colors. CR Liquors. Paquetibi. Tu Chuchería Venezolana y algo más. Tostadas Casimiro. Carne en Vara Express. Cake by Cow. Mr. Cachapa. Red Balloon. Bubba Sound and System. Flycam Pro. Estamos en vivo. Bienvenidos sean todos a este concierto que estamos haciendo acústico. Bienvenidos, bienvenidos. Que se sientan que estamos en vivo. Estamos transmitiendo desde mi canal YouTube. Haciendo un concierto para todos ustedes. Vamos a pasar una noche espectacular. Vamos a hacer canciones que ya son conocidas por ustedes. Pero a nuestra manera. Esperemos que ustedes lo disfruten. Que lo estamos haciendo con mucho cariño precisamente para que lo disfruten en sus hogares. Y lo disfruten toda la vida porque toda la vida va a estar colgado aquí. Así que comenzamos de esta manera. Esta es una pesadilla. Estoy a la deriva. No veo el final. Ya no importa sentimiento. Siempre el mismo cuento cuando acabará. Creo que he entregado todo y no recibo nada. Porque ha de ser así. De la noche a la mañana me has robado el alma. No piensas en mí. Esto no es vida si yo duermo solo cada madrugada. Es que si vivo solo de ilusiones se cierran las ganas. Nadie te obliga pero yo esta vez te tomo una palabra. Esto no es vida. Tienes que cambiar si dices que me amas. Ya no quiero discusiones, quiero soluciones. Quiero ver la luz. Y te juro por la luna que no habrá ninguna que no seas tú. Aquí nada es por la fuerza y si vas a abrir la puerta tiene que salir de ti. Pero me conformaría con tan solo una alegría que me haga reír. Esto no es vida si yo duermo solo cada madrugada. Es que si vivo solo de ilusiones se cierran las ganas. Nadie te obliga pero yo esta vez te tomo una palabra. Esto no es vida. Tienes que cambiar si dices que me amas. No tienes que dar amor ni convencer a nadie. Deja que hable el corazón y que hable en los detalles. Esto no es vida si yo duermo solo cada madrugada. Yo me estoy muriendo en vida cuando veo que sigues en línea pero no me dices nada. Esto no es vida si yo duermo solo cada madrugada. Reviviendo los momentos y mis ágrimas siguen cayendo encima de la almohada. Esto no es vida si yo duermo solo cada madrugada. Me estoy muriendo desde que te fuiste yo no se lo que me pasa no vivo y tu ni chicha ni limonada. Por favor respira si yo duermo solo cada madrugada. Será mejor que te vayas. Será mejor que me vayan. Cada uno pa' su casa. Y aquí no ha pasado nada. Viendo los momentos y yo duermo solo cada madrugada. Vente cariñito si vas a venir. Ven que yo me muero si no estas aquí. Pero tienes que cambiar si dices que me amas. 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 Muchísimas gracias. Esta canción le pertenece a Mauri Gutiérrez y está en mi última producción. Bailamos otra vez. Vamos a cantar una canción que es muy conocida por todos ustedes como lo dije antes. Y esta es la primera de ellas que vamos a hacer. Del señor Camilo Sesto. Estoy dice así, escondidas. Hoy como mañana y como siempre. Y de enero a diciembre. Una cama blanca como la nieve será nuestro refugio de seis a nueve. De seis a nueve. Tiempo de amor, amor a oscuras. Es que tan solo un cigarrillo. Te ves en cuando, cuando alumbra. Ese amor que vive, que vive en penumbra. Que vive en penumbra. A escondidas. A escondidas. Tengo que amarte. A escondidas. Como un cobarde. A escondidas. A cada tarde. A cada tarde. Mi alma grita, mi cuerpo arde. A escondidas. Cada tarde, te siento piel de ángel. Somos conversación predilecta De gente que se cree perfecta Somos de esos amores Prohibidos a menores Por ser como son A escondidas Tengo que amarte A escondidas Como un cobarde A escondidas Cada tarde Mi alma grita Mi pecho arde A escondidas Cada tarde Te siento Fiel de ajed A escondidas Cada tarde Te pienso Como un cobarde Como un cobarde Piel de ángel Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Cómo le están pasando? Qué sabroso Bueno, vamos a hacer una canción A continuación Del señor Ricardo Arjona Para todas las mujeres Que están aquí Esta canción dice así Desnuda No es ninguna aberración sexual Pero me gusta verte andar en cueros El compás de tus pechos aventureros Víctimas de la gravedad Será porque no me gusta la tapicería Que creo que tú desnudes De tu mejor lencería Por eso es que me gusta tal y como eres Incluso hace par de libras de más Si te viese tu jefe desnuda ahí detrás No dudaría en promover tu cintura Deja llenarme de tu desnudez Para afrontar los disfraces de afuera De una mejor manera Desnuda que no habrá diseño Que te quede mejor Que el de tu piel ajustara a tu figura Desnuda que no habrá un ingenuo Que vista una flor Sería como taparle la hermosura Desnuda que la naturaleza no se equivoque Que si tú hubiese querido con ropa Con ropa hubieses nacido Deja llenarme de tu desnudez Para vestirme por dentro Aunque sea un momento Y ahora que por fin te tengo aquí Desnude precisamente enfrente Desnuda también un poquito tu mente Pon tus complejos junto de tu ropa Y si te sientes un poquito loca Ponte loca completa Que para verte será solo el inicio Antes de perder el juicio Desnuda que no habrá diseño Que te quede mejor Que el de tu piel ajustara a tu figura Desnuda que no habrá un ingenuo Que vista una flor Sería como taparle la hermosura Desnuda que la naturaleza no se equivoque Que si tú hubiese querido con ropa Con ropa hubieses nacido Deja llenarme de tu desnudez Para vestirme por dentro Aunque sea un momento Aunque sea un momento Frasico Quintero En el saxofón Muchas gracias Mi hermano, bienvenido a esta tertulia Mi hermanito mío de mí ¿Cómo está la cosa hermano? Gracias por invitarme Gracias a ti por estar aquí Vamos a hacer una canción Que es un clásico mundial Una canción que hemos escuchado Desde pequeñitos De mi ídolo Rubén Blades Dice así Amor y control Saliendo del hospital Después de ver a mi mamá Luchando contra un cáncer Que no se puede curar Vi pasar a una familia Al frente iba un señor de edad Una doña, dos muchachas Y varias personas más De la mano del señor Un hombre joven caminaba Camisbajo Y luciendo arrepentido Él era la causa Usa de una discusión familiar De la que nos enteramos Al oír al señor Gritar que decía Aunque tú seas un ladrón Y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación Yo tengo la obligación De socorrerte Y por más drogas que uses Y por más que nos abuses La familia y yo tenemos De atenderte sólo quien quiere Y no se entiende Sé que el deber de un padre no acabará más Que el amor de padre y madre No se cansa de entregar Que deseamos para ustedes Lo que nunca hemos tenido Y a pesar de los problemas Familia es familia Y cariño es cariño ¡Oh! 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 ¡Anda! ¡Oh! 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 Hice tanto aquel momento Que sentí que me ahogaba el sentimiento Aquel muchacho y mi pobre madre Dos personas distintas Pero dos tragedias iguales ¡Oh! ¡Oh! Cuanto control Y cuanto amor Tiene que haber En una casa Mucho control Y mucho amor Para enfrentar A la desgracia Por más discusiones que hayan dentro de tu casa Por más que creas que tu amor es causa perdida Ten la seguridad Ten la seguridad Ten la seguridad De que ellos te quieren Y que ese cariño dura toda la vida Cuando control Vaya México ¡Oh! ¡Oh! Tiene que haber Una casa ¡Oh! ¡Oh! Mucho control Y mucho amor para enfrentar a la desgracia Vanten amor y control siempre ante la pena Combinando la esperanza y el sentimiento Ay, dando la espalda no se van los problemas Ni la impaciencia resuelve los sufrimientos Cuanto control y cuanto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Francisco Quintero Amor y control 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 Por supuesto, llevarle al público en este momento lo mejor de ese repertorio que nunca te han escuchado. Que nunca nos han escuchado cantando esta canción. Así es, así es. Un vuelero son muy sabroso y esperamos que lo disfruten. Vámonos pues. Ya que no puedo decírtelo al oído por la suerte cruel que hoy nos separa. Quiero decirte por medio de este canto que no puedo seguir sufriendo tanto. Tú me haces falta, tal vez más que a mi vida. Y mi vida eres tú y te me has ido. ¿Qué pretendes, mi amor, que yo te quiera? Si tú en cambio me pagas con olvido. Tú me haces falta. Porque las noches se hacen más largas cuando en ti pienso. Tú me haces falta. Por el recuerdo que tú has dejado en mi corazón. Ni la distancia, ni todo el tiempo que estoy sin verte. Me hacen que olvide la triste historia de nuestro amor. Anda. Y decía que no, Rony. Ya que no puedo decírtelo al oído por la suerte cruel que hoy nos separa. Quiero decirte en medio de este canto que no puedo seguir sufriendo tanto. Tú me haces falta, tal vez más que a mi vida. Y mi vida eres tú y te me has ido. ¿Qué pretendes, mi amor, que yo te quiera? Si tú en cambio me pagas con olvido. Ay, tú me haces falta. Porque las noches se hacen más largas cuando en ti pienso. Tú me haces falta, por el recuerdo que tú has dejado en mi corazón. Ni la distancia, ni todo el tiempo que estoy sin verte. Me hacen que olvide la triste historia de nuestro amor. Vamos a hacer un corito que dice, como dice, el coro dice así. De nuestro amor. Oye, la historia de nuestro amor. De nuestro amor. Contento yo me siento de estar cantando con vos. De nuestro amor. Como dijo Danilo, al revés llevo la bota, señor. De nuestro amor. Ay, ay, qué sabroso se formó. De nuestro amor. Qué cosa tan maravillosa, todos por ustedes, mi señor. De nuestro amor. Aunque no se note en la cámara, tenemos calor. De nuestro amor. La cosa se puso caliente, caliente, sí, señor. De nuestro amor. Ay, pero tampoco se nota el sudor. Te digo una cosa, Ronald. De nuestro amor. Dímelo que quieras, dímelo cantando. De nuestro amor. Este ritmo quedó más sabroso que el anterior. De nuestro amor. Muy bueno, pero nada como sin rencor. De nuestro amor. No me hagas acordar de ese tema, sí, señor. De nuestro amor. Es que es un tema que está en nuestro corazón. De nuestro amor. De nuestro amor, de nuestro amor. Oye lo bien. Te voy a presentar a un muchacho que tiene al lado el tenor. De nuestro amor. Francisco Quintero en el saxo soprano. De nuestro amor. De nuestro amor. De nuestro amor. Muchas gracias, tío. Eso te lo debo a vos. De nuestro amor. Que va, que va, que va, tú lo haces mejor. De nuestro amor. Ya te he aprendido lágrimas, talento y sudor. De nuestro amor. Pero te digo que a vos te premio el creador. De nuestro amor. Yo desde chiquitico, quería soñar con ser en vos. De nuestro amor. Y fíjate lo que soy, mucho mejor, mucho mayor. Desde siempre te llevo en mi corazón. De nuestro amor. Yo digo que Jesús alivó, esos son mi amor. De nuestro amor. Lo mismo, lo mismo lo digo yo. De nuestro amor. Ahora sí nos vamos. Tenemos que despedirnos, por favor. De nuestro amor. Que ya este tema se acabó. Te digo adiós. Opa, muchísimas gracias. Te quiero. Gracias, 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 gracias. Hermano Víctor, gracias por estar aquí. Gracias por cantar conmigo esta canción que a mí me gusta tanto. De tu repertorio, tu guardián. Y ahora que somos padres, nos convertimos en guardianes de nuestra princesa. Y nuestros padres también fueron nuestros guardianes y siempre lo serán. Así mismo, tu guardián. Tú, que me llenas de vida, de amor, de pasión y bellos pensamientos. Que te tengo tan cerca de mi corazón, clavada en mi pecho. Tan solo quiero besarte, abrazarte y cuidarte los sueños. Y que olvides por siempre el dolor y las penas de amar los recuerdos. Dime que quieres vida mía. Ay, ay. Aquí me tienes de rodillas. Solo pido tu querer. Quiero contigo envejecer. No quiero verte sufrir más. Porque tú eres lo que yo más quiero. Ay, 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 ay. Tú eres mi luna, mi sol, mi cielo. Anda, ay, 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 ay. No mires para atrás, por favor. Mira pa'lante, mi vida. Yo soy tu paz, tu alegría. Yo soy tu luz, tu guardián. Ay, 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 ay. Tu luz, tu guardián. Ay, 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 ay. Tu luz, tu guardián. Tú, con tu cara de niña ingenua, juiciosa que escondes por dentro. ¿Por qué me miras, te escapas cuando yo a los ojos te veo? Si tan solo me dieras alguna esperanza para conquistarte. Te demostraría que el mundo es más fácil cuando estás conmigo. Dime qué quieres, vida mía. Ay, 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 aquí me tienes de rodillas. Solo pido tu querer. Quiero contigo envejecer. No quiero verte sufrir más. Porque tú eres lo que yo más quiero. Ay, 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 ay. Tú eres mi luna, mi sol, mi cielo. Ay, 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 ay. No mire para atrás, por favor. Mira pa'lante, mi vida. Yo soy tu paz, tu alegría. Cuenta, soy tu luz, tu guardián. Tan solo te quiero dar un pedacito de mí. Para que sepas que nunca ya más nadie te va a ir. Yo quiero ser tu guardián. Yo quiero verte feliz, mi amor. Yo soy el camino. Soy tu destino. Ay, porque tú eres lo que yo más quiero. Ay, 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 ay. Tú eres mi luna, mi sol, mi cielo. Ay, 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 ay. No mire para atrás, por favor. Mira pa'lante, mi vida. Yo soy tu paz, tu alegría. Yo soy tu luz, tu guardián. Porque tú eres lo que más quiero. Anda. Yo soy mi luna, mi sol, mi cielo. ¿Por qué no ves que yo te quiero? Tan solo te pido eso. Porque tú eres lo que más quiero. Ay, 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 ay. Yo soy mi luna, mi sol, mi cielo. Ay, pero dime, que dime, Víctor, ¿cómo es que hago? Si es la niña que yo prefiero. Porque tú eres lo que más quiero. Yo soy mi luna, mi sol, mi cielo. Dime, dime, que quieres vida mía. Yo soy tu paz, soy tu alegría. Porque tú eres lo que más quiero. Mi luna, mi sol, mi cielo. Pero dime, ¿cómo me arranco del alma esta pena de amor? Si por ti me muero. Porque tú eres lo que más quiero. Por mí. Mi luna, mi sol, mi cielo. Solo quiero ser tu guardián. Solo dame una señal. Anda. Lo puse a cantar salsa. Quedó, quedó, quedó. Quedó, quedó, quedó. 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 Quedó, quedó.